Bueno, el video que voy a hacer se trata de la construcción de un resorte, el típico resorte que nosotros todos tenemos asociado a nuestra mente, que es la espira vertical, que va girando una cantidad de vueltas revoluciones en su eje central. Existen varios tipos de resortes, tenemos resortes de compresión, ¿no es cierto?, fuellas de resorte, resortes de tracción, etc., etc., pero al que vamos a construir, básicamente, se trata de crear un perfil que sería circular, que en este caso sería el diámetro del alambre. Bien, vamos a colocar un alambre de acero de 5 milímetros, vamos a construir una línea vertical, que es la altura del resorte, en este caso vamos a colocar unos 80 milímetros, y la otra cota que necesitamos es la del centro, de esta línea vertical con el centro de la circunferencia, que daría la dimensión del diámetro interior del resorte, en este caso va a ser un 10. Entonces, una vez que están esos dos componentes, que son los sketch y las dimensiones, terminamos el boceto, y acá en bodina, que es resorte, en inglés es sprint, lo marcamos, automáticamente se marca el profile, hay que seleccionar esta línea vertical, entonces si nosotros la marcamos, en una vista derecha se ve que esta circunferencia está girando una sola vez en la altura. Por ejemplo, si vamos al tamaño de bodina, y colocamos por ejemplo 10, está más que claro que el profile está dando 10 vueltas sobre la altura, pero la altura es de 80, entonces hay que cambiar aquí el descuento, porque acá hay varias alternativas, está el paso y la altura, el paso significa que si hay otra circunferencia, es la distancia o la cota entre ambas, bueno, la altura está más que clara, y la revolución de altura es lo que más se ocupa, en este caso se marca, y acá serían 80, ¿no es cierto? En este caso, y cambiamos la dimensión del resorte, por ejemplo, editamos el boceto, y en vez de acá que sea 5, colocamos un 3 por ejemplo, obviamente que el resorte también se va a adecuado a esa dimensión, ahora, estaba viendo unos videos de YouTube por ahí, y apareció un resorte que está curvado, voy a tratar, vamos a ver si sale, entonces, ubicamos un plano en el origen, podría ser ese, trazamos sobre este plano una línea en vertical, que va a atravesar obviamente el resorte, terminamos el boceto, y una vez que esté listo, vamos a ir a modificar y vamos a plegar la pieza, en este caso la línea de plegado es esta, y el lado, ¿no es cierto?, es el que contenga la expresión del doblado, acá, vamos a ver si funciona, aquí hay una marca que está haciendo algo, pero no se ve que esté doblado, vamos a intentar con esto, tampoco, aquí vamos a dejar los grados, 45, bueno, no sé qué pasa, porque aquí diría que está doblada la pieza, vamos a ver con esto, a lo mejor el sketch está mal puesto, vamos a cancelarlo, ese boceto lo vamos a suprimir, y vamos a hacer nuevamente en este plano, porque estamos trabajando en ese, en este plano, un sketch, ahí, vamos a ver si funciona, la línea de plegado es esa, ahí algo pasó, no sé qué pasó, vamos a ver, ahí se está doblando a un rayo de 30, y seleccionamos, por ejemplo, un lado, obviamente se curva un poquito, aquí vamos a colocar, por ejemplo, 90 grados, está exageradamente doblado, y aquí vamos a colocar unos 50, por ejemplo, a ver si da, parece que no, parece que entre menor sea, la curva es mayor, a ver, 30, dejémonos en 30, y aquí un 45, entonces, de esta forma, podemos hacer un, un resorte doblado, un Benespring, que se llama, aceptamos, no es cierto, y ahí estaría nuestro resorte, que está curvado,